No, la verdad que la iniciativa primeramente del club es extraordinaria por la manera que se va a implementar eso para el apoyo de toda la afición por medio de fotos, de videos, para que puedan estar ahí prácticamente presenciando el partido como si fuera que están en la cancha. La verdad que es una iniciativa excelente de parte del club e invitarlos a la afición, a toda la gente del pueblo que nos apoye desde sus casas con fotos, con videos y obviamente va a estar proyectado en una pantalla que va a estar ahí en todo el partido, en vivo prácticamente y presenciando el partido va a ser de suma importancia el apoyo de toda la afición en este caso, en este partido también sabemos que es apenas la segunda fecha y todos saben que Cruz Azul después de ganar esa Copa GNP también de un torneo extraordinario que hizo el pasado es el favorito y nosotros jugamos en casa, venimos jugando bastante bien y esperemos que sea un partido de buen ritmo y el ritmo que lo podamos implementar nosotros la presión que puedan tener ellos por ser favoritos van a salir obviamente a buscar el partido y nosotros defensivamente la verdad que estamos bastante bien esperemos que no nos hagan daño esperemos que estemos bien concentrados los 90-95 minutos de partido y las ocasiones que podamos tener va a ser importantísimo que lo aprovechemos porque es un equipo que le gusta tener la pelota ya tiene jugadores desequilibrantes pero como te digo, nosotros también tenemos lo nuestro somos locales y estamos obligados obviamente a salir a buscar también el partido no, pues la verdad que no si sea una ventaja para nosotros el tema de que menos días de recuperación que ellos eso yo creo que es fundamental en este fútbol apenas llegamos el día de ayer a Puebla y jugando en una humedad como lo fue en Mazatlán con la cancha mojada porque prácticamente llovió todo el día ese lunes y estaba muy pesada entonces la verdad que el cansancio también puede jugar una mala pasada a nosotros pero como te digo, estamos preparados para lo que sea obviamente vamos a salir el día viernes a buscar el resultado queremos sumar de a tres que va a ser importantísimo y más todavía jugando en casa que los puntos en casa tienen que ser fundamental para nosotros equipo que venga a jugar en el Cuauhtémoc yo creo que si nos quieren ganar la tienen que sufrir y esa es la, yo creo que la gente tiene el equipo últimamente eso nos han metido en la cabeza y eso es fundamental y la segunda pregunta yo creo que Jonathan, el cabecita es un jugador que está pasando por un momento muy bueno yo lo tuve de compañero en Santos y la verdad que es un jugador extraordinario tiene unas condiciones bárbaras pero no sé si agradecer o no de que no va a estar disponible el día viernes pero el igual no deja de ser un equipo complicado el Cruz Azul porque atrás del cabecita vienen otros jugadores importantísimos que la verdad también es de mucho peligro y creo que debemos estar muy atentos, muy concentrados para que no nos caigan con una sorpresa No, claro, claro que afecta muchísimo el no tener a tu afición alentando los 90, 95 minutos de partido yo creo que es de suma importancia porque sabemos que la afición juega un rol muy importante en un partido de fútbol y la verdad que el torneo pasado lo vivimos estuvo prácticamente el 50% o el 40, 30% de nuestra afición apoyando en todo momento y conseguimos resultados importantes jugando de local y yo creo que ahora al no estar la afición pareciera ser un partido prácticamente amistoso pero con la iniciativa que dio el club yo creo que es importantísimo que la afición esté viviendo prácticamente en vivo viendo en las gradas digamos por vía video, fotos es importantísimo para nosotros también el saber de que tenemos a un costado a la pantalla con nuestra afición apoyando eso va a ser digamos un plus aparte que lo que tenemos que saber es que digamos estaría tenemos el apoyo de nuestra afición entonces esperemos que el día viernes nosotros dentro de la cancha podamos hacer un gran partido y hacer prácticamente un partido perfecto porque sabemos a qué es lo que nos vamos a enfrentar no, la verdad que no te podría decir si van a ser campeones o no pero lo que te puedo decir es que tienen un gran equipo Robert maneja bastante bien el grupo es un técnico muy comprometido es de poco es de poco hablar pero la verdad que tiene una forma digamos una forma de jugar no sé si distinta pero sabe a lo que juega tiene esa esa iniciativa de jugar siempre a la pelota y eso yo creo que es la ventaja que tiene que tiene Robert entonces te digo tenemos que que sea un gran partido primeramente tratar de de no darles la iniciativa a ellos porque como te digo son jugadores de mucha de mucha jerarquía de mucha calidad que tienen de media cancha para arriba y y tienen jugadores veloces entonces nosotros tenemos que tratar de 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 replegarnos bien de tratar de de no darles mucho la iniciativa de robarle la pelota y y hacerles daño ¿no? cuando atacamos hacerles mucho daño eso va a ser importantísimo para que para que nosotros podamos quedarnos con los tres puntos el el día viernes ¿no? yo creo que el rol de nosotros es tratar de de apoyar apoyar al equipo yo creo que las decisiones la toma el cuerpo técnico quien quien inicia y quien no y yo creo que fue eh una cuestión táctica el el de tratar de ir a a a a tratar de digamos de estar ordenados en la parte defensiva y el medio campo y y jugar a digamos prácticamente al al contravolpe ¿no? eso fue la la estrategia que que lo hizo Juan desde el principio porque sabíamos el daño que podíamos generarle a al equipo de Mazatlán porque ellos jugando en casa con su estadio nuevo eh iniciando la liga sabíamos que iban a salir con todo eh y y la verdad que resultó bastante bien ¿no? el eh el el esperarlo y y y tratar de jugar al contravolpe porque porque eh creo que lo lo vieron en el partido eh el equipo tal vez sufrió 15-20 minutos pero ya después eh ya nos sentimos bastante cómodos ¿no? entonces la verdad que nosotros eh a a a quién le gustaría estar estar en la banca de suplentes a nadie ¿no? eh obviamente ya nosotros vamos a seguir trabajando y el que toma las decisiones va a ser el cuerpo técnico y tenemos que estar convencidos así comprometidos de que tenemos un un gran plantel y y el que decide es el cuerpo técnico no como yo creo que no como normalmente se dice eh que que estos equipos es donde donde debe sacar toda la casta y debe saber para qué está y a qué nos jugamos ¿no? y yo creo que es un buen parámetro para nosotros porque eh sabemos que no vamos a a enfrentar a un no sé si a un mejor Cruz Azul en años ¿no? porque tiene una una identidad una idea de juego eh que hay que le ha implementado Robert eh bastante buena ¿no? entonces tienen la la confianza tienen esa idea entonces eh nosotros lo sabemos todo eso y y estamos preparados para para lo que lo que nos espera el día viernes pero pero eso también nosotros también jugamos tenemos jugadores que de buen pie que pueden generar eh digamos jugadas eh que podemos robarle la pelota al Cruz Azul entonces es lo que nosotros tenemos que hacer yo creo que la la concentración eh el convencimiento que podamos tener eh primeramente en el partido contra Cruz Azul y en lo que y en lo largo del torneo ¿no? convencernos de que de que somos un equipo eh tal vez no no de mucha jerarquía pero somos un equipo muy comprometido de que adentro de la cancha vamos a estirar el carro para el mismo lado eh si es posible nos vamos a tirar de cabeza por 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 cada uno de nuestros de mis compañeros y y yo creo que eso lleva a un equipo a a a pelear digamos por cosas importantes ¿no? entonces la verdad que eh la mística que está teniendo el equipo es bastante buena desde que inició esta esta pretemporada es es la verdad tratar de de jugar a lo que nos pide Juan y como te digo las ocasiones que podamos tener nosotros generarlas y y aprovechar ¿no? porque sabemos que contra equipos como Cruz Azul eh América etcétera eh las ocasiones que pueda tener va a ser importantísimo que la aproveches porque son equipos que tienen muchas individualidades que en cualquier momento te puede te puede cambiar un partido ¿no? que es el que es que y Gracias.